Hola, mi nombre es Carolina Milillo. En el video de hoy vamos a hablar de la organización histológica del testículo. Cabe destacar que este material audiovisual no es más que un complemento adicional para facilitar el estudio de la materia, pero de ninguna forma va a reemplazar a la bibliografía oficial de la cátedra. Los objetivos de la clase son, por un lado, comprender la organización histológica del testículo. Por otro, identificar un túbulo seminífero en términos generales. Vamos a empezar hablando de la organización macroscópica del testículo. El testículo es un órgano macizo que está ubicado en el escroto. Está rodeado por una cápsula que se ve en blanco, llamada túnica albuginia. Esta cápsula tiene un engrosamiento en la parte posterior del órgano, también se ve en blanco, y se llama mediastino testicular. De esta cápsula parten tabiques hacia el centro del órgano y lo dividen en lobulillos. Acá tenemos un lobulillo, acá tenemos otro, y acá tenemos otro. En cada lobulillo lo que vamos a ver son varios túbulos seminíferos contorneados. En estos túbulos seminíferos, que se ven en verde, se producen los espermatozoides. A su vez, cada túbulo seminífero se continúa con un túbulo recto, como se ve en naranja, que se va acercando al mediastino testicular, que recordemos que era esta parte. En el mediastino, estos túbulos se conectan entre sí para formar la red de testis o red testicular. En esta imagen se puede ver la vía espermática, que será vista con más detalle en otra clase. Se ven en verde los túbulos seminíferos. Y se puede observar que en ellos se encuentran las células germinales. Esto nos demuestra que allí se va a llevar a cabo la espermatogénesis, en la que estas células germinales se van a desarrollar hasta convertirse en espermatozoides maduros. El espermatozoide es la gameta masculina. Estos espermatozoides van a ser expulsados a la luz del túbulo seminífero y van a continuar su viaje por el sistema tubular ya mencionado en la diapositiva anterior. A partir del epididimo, ya podemos decir que comienza la vía espermática. A continuación, vamos a hablar de la organización microscópica del testículo. Acá vemos una imagen de un cortisto lógico del testículo a mínimo aumento. Con este bajo aumento podemos apreciar la túnica albujinia o cápsula testicular rodeando el parénquima del órgano. Este sería el parénquima. Y en naranja vemos la túnica albujinia. A mayor aumento podemos ver varios cortes, algunos más longitudinales y otros más transversales, de los túbulos seminíferos. Se ven en verde. Entre los túbulos podemos ver el tejido conectivo laxo perteneciente al intersticio del testículo. En este intersticio se ven algunos cúmulos de células, como este o este. Se trata de grupos de células de Leydig o células intersticiales, cuya función es producir testosterona, la hormona principal del aparato reproductor masculino. En esta imagen a mayor aumento del parénquima testicular podemos ver más detalladamente tanto los túbulos seminíferos, que se ven en verde, como las células de Leydig, que se ven en celeste. Con respecto a los túbulos seminíferos, se puede ver que se trata de un tejido epitelial, ya que vemos muchas células muy cercanas entre sí, debido al escaso espacio intercelular, que contactan con una luz y se apoyan sobre una membrana basal. Si bien la membrana basal no se ve con la técnica de rutina, estaría localizada más o menos a este nivel. De todas formas, cabe destacar que las células germinales, que son la mayor parte de las células que se encuentran en estos túbulos, no son tejido epitelial, debido a que poseen un origen embriológico distinto, pero durante el desarrollo migran hacia estos túbulos. Entonces, en los túbulos seminíferos se pueden ver muchos núcleos de variada morfología. Por ejemplo, si comparamos esta célula con esta célula, o incluso con esta célula, vemos que son todas muy distintas entre sí. Se trata de las células germinales en distintos estadios del desarrollo. Y también de células de Sertoli, que asisten en la espermatogénesis. La morfología de cada una de estas células será vista en otra clase. Entonces, en los túbulos podemos ver tanto células de Sertoli como células germinales. Por otro lado, al mirar el grupo de células de Leydig, podemos ver la morfología de cada una de ellas. En esta imagen vemos más cortes de túbulos seminíferos, en verde, y vemos como en este punto el túbulo seminífero se continúa con otra estructura tubular, opuesta por un epitelio que parece tener menos capas celulares. Y además, las células de estas capas parecen ser similares entre sí, al contrario a lo que veíamos en el túbulo seminífero, que veíamos muchas capas de células y muy distintas entre sí. Se trata entonces de un túbulo recto, que está compuesto solo por células de Sertoli en su pared. El túbulo recto normalmente es muy difícil de ver en el preparado, ya que es muy corto. Luego, vemos como este túbulo recto se continúa con otra estructura tubular, con una sola capa de célula formando su pared, pero con una tensión más intensa en los núcleos, si lo comparamos con el túbulo recto, y con contornos más irregulares. Se trata de la red testicular o red de testis. En esta imagen, en verde, vemos el parenchima testicular, donde principalmente hay túbulos seminíferos. Acá se ve marcado un ejemplo de un corte de un túbulo seminífero. A la izquierda, en rojo, vemos la red de testis, a nivel del mediastino testicular. Los túbulos rectos no se aprecian con este aumento. Y finalmente, en azul, podemos ver los tabiques de tejido conectivo, que se continúan desde el mediastino testicular y dividen al órgano en lobulillos. Este sería un lobulillo, este sería otro lobulillo, por ejemplo. Habiendo finalizado la clase, vamos a mencionar las conclusiones que sacamos de la misma. En primer lugar, vimos que el testículo es un órgano macizo, que está rodeado por una cápsula, a la cual llamamos túnica albujinia, y que está organizado en lobulillos. A su vez, vimos que en estos lobulillos, en el preparado, se puede apreciar múltiples cortes de túbulos seminíferos. Y vimos que estos túbulos seminíferos tienen tanto células germinales, en distintos estadios, como células de Sartoli. Y ambos tipos de células tienen relación con la espermatogénesis. Recordemos también a las células mioides que se encuentran rodeando a los túbulos seminíferos. Además, vimos que entre los túbulos seminíferos se pueden ver varios grupos de células llamadas células de Leidy, que tienen función endocrina. Y finalmente, vimos que estos túbulos seminíferos se continúan con los túbulos rectos, que a su vez, se continúan en la red de testis. Luego, la red de testis se continúa con los órganos que componen la vía espermática ya afuera del testículo, ya que la vía espermática empieza en el epididimo. Dejo en esta diapositiva la bibliografía utilizada para el armado de la clase. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, dejo mi mail.